En sección plenaria del Consejo Distrital de Barranca Bermeja, adelantada el día de ayer lunes, el tema a analizar por la Corporación de Edilicia fueron las becas universitarias. El concejal Jonathan Vásquez indicó que le sorprende que a la fecha en la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja no haya claridad sobre el tema de becas universitarias para el segundo semestre de 2020. Que todavía no haya una claridad sobre el tema de becas, no sé cuánto más hay que esperar, ya vamos a empezar el séptimo mes del año y pues yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente, sobre todo que es un programa que viene ejecutándose hace muchos años en la ciudad. Lo segundo a lo que quiero referirme es sobre el tema de gratuidad. ¿Quién no quisiera? Educación 100% gratuita, ¿sí? Pero tenemos que ser un poco realistas con la situación y la verdad es que los recursos son escasos y la idea es que tenemos que usarlos de manera eficiente para que esos recursos sirvan para beneficiar al mayor número de personas que se puedan. El Corporado invitó a invertir de manera eficiente y que los recursos económicos se destinen para aumentar los beneficios. Asimismo, se debe fortalecer la oferta e incluir universidades que tienen presencia en la región, como la UIS y la UCC. Quiero pedir al Secretario de Educación y al alcalde que analicen ese tema de gratuidad, ya que es mejor pensar en una mayor cobertura. Es decir, que este recurso que está disponible para las becas, pues se pueda repartir en más personas, aunque tengan que colocar un pequeño aporte, como se ha venido haciendo durante todos estos años. Y además, pues suena feo lo que voy a decir, pero no puede salir a hablar de gratuidad de la educación y esperar que esa gratuidad sea a costillas de las instituciones educativas. Yo quiero pedirle que tengan en cuenta también el principio financiero y es que eso puede poner en riesgo la misma calidad del servicio educativo que presta la institución. Pero estoy seguro que vamos a superar todo esto y los estudiantes, en el momento que se pueda hacer, van a volver a las clases, pero van a necesitar ese subsidio de transporte, ese subsidio de alimentación, porque muchas personas que desertan sus estudios es porque no tienen para el transporte o porque no tienen para garantizar su alimentación mientras estudian y tienen que irse a trabajar y dejar sus estudios interrumpidos. La reflexión que hizo el corporado es de priorizar la educación y fortalecerla en el distrito.